Entonces, ¿cuál es la relación entre la intersección y el aliasing o el solapamiento? Nosotros, si tomamos el experimento de cuatro factores que acabo de mencionarles, tendríamos 16 experimentos, pero solo podemos presupuestarnos 8. Haríamos D igual a ABC o menos ABC. Cualquiera de los dos es equivalente y esa es la relación generadora. Y la relación de definición es que I es igual a la interacción de mayor nivel. Esta es la mejor manera para identificar, una manera para nosotros identificar cuáles factores están confundidos es a través de esta relación generadora. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros seguimos el diseño fraccional que les he venido diciendo a través del curso, utilizando esto. Y yo quiero saber A con quién está confundido. Nada más vengo a la relación de definición, que es la intersección y la intersección de mayor nivel, y elimino A. Y A está confundido con BCD. Si quiero saber C, ¿con quién está confundido? Vengo y elimino a C. Y C es igual a ABD. De aquí noten algo, que es nuevamente lo que yo les digo que es la mejor estrategia. Los factores principales siguiendo esta metodología se confunden con las interacciones de mayor nivel. Y eso es ventajoso porque típicamente estas no son significativas, por lo que si C sale significativo, va a ser muy probable que sea por el efecto de C y no por el efecto de la interacción. Y eso es lo que nosotros buscamos. Eso es lo que nosotros buscamos. Va a ser por el efecto de C y no por la interacción Jairo. ¿Qué es lo que hace o qué podemos obtener a partir de la relación generadora? Ok. La relación generadora, lo que nos dice Jairo, es, estos son sus factores principales. ABC, menos, 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 más, menos, más, menos, más, menos, más, 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 más. La relación generadora te dice el símbolo de D. Menos por menos, más, Jairo, por menos, 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 por menos, más, 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 menos, 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 menos. eso es lo que te dice la relación generadora es a la hora que ejecutas el experimento ese es el que vas a hacer, esta mitad o esta mitad con D invertido sí, lo de los más todos los más o todos los menos correcto, pero este diseño te permite, te genera dos cosas que a la hora que los factores principales se solapen con lo que les acabo de decir acá se van a solapar con la interacción de mayor nivel que no sea la definición entonces si la definición es de cuatro letras, estos más se van a solapar con tres letras y eso es ventajoso porque las interacciones típicamente no son significativas entonces si A te sale significativo, no va a ser por las interacciones sino por el efecto de A, ¿me explico? sí ok entonces tenemos esta es la ventaja de este diseño llegamos a los solapamientos más convenientes para el experimento vamos a hacer análisis del experimento del diseño fraccional y factores confundidos entonces vamos a hacer análisis